muy buenos días aquí estamos en un vídeo más en sabores chapín solo hoy nos acompaña aquí cristian jose que él va a estar atrás de cámaras que tal buenos días cristian jose aquí estamos que vamos a hacer un puente verdad pues fíjense que si estamos haciendo este vídeo porque nos salió este trabajo en que hoy no sé si les he contado pero estoy sobre aquello de que estoy en la construcción hoy tengo un grupo de albañiles que nos dicen mira cristian quiero una casa sillas a pues que sacamos el presupuesto a la persona le gusta pues uno viene y le da lo que sale verdad y le entramos a la construcción verdad y ahorita pues en sí vamos a hacer unos puentes donde nos vamos a ahorrar un poco plata pues si para alguien le sirve pues que sea de ellos verdad porque nosotros los hacemos con tubos de cemento y costales y ahí le dejamos caer las camionadas de arena y a la vez pues van a estar viendo el procedimiento de la del trabajo verdad cristian jose aquí nos va a estar grabando yo les voy a ir explicando un poco pues aquí buenos días a todos aquí vamos a estar lo que vamos a estar haciendo es el proyecto de nosotros son tres puentes los que vamos a hacer pero ahí vamos a ir conforme nos vaya pidiendo verdad aquí vamos a ver el primer puente y allá afuera vamos a hacer el otro voy a estar explicando porque el don del terreno pues me dijo que le enfocara que eran las prioridades que tenía el terreno pues eso es lo que vamos a hacer hoy verdad entonces vamos a ir mejorando un poco el terreno verdad en la forma de que no tiene acceso a entrar porque ahí hay un quinel ahí adelante y aquí atrás también hay otro quinel pues entonces para que tenga ya quedó detrás en su carro y todo pues le vamos a ir mostrando verdad espero que les guste este vídeo para empezar aquí es donde aquí están los tubos está toda la gente verdad que vamos a ocupar para trabajar este aquí está la entrada aquí está la entrada esta entrada en sí aquí están los demás los demás tubos todos estos puentes yo los hacía en cuando trabajaba lo que es la caña para que sacaran la caña entonces les digo yo si aguantaron para los camiones de de caña verdad no va a aguantar para cómo se llama aquí está el quinel miren este ya lo tenemos raspado este va hacia el río eh hasta allá está limpio entonces venimos y les vamos a mostrar cómo está y de ahí les vamos a mostrar cómo quedaron para que tengan la idea de si alguno quiere hacer un supuente se ahorraría un platal porque a nosotros a aquí a la a veces cobran sólo de mano de obra como 15 mil que sale y más el material sale carisísimo pero hay que ir viendo verdad porque cuesta ganar dinero entonces a a ver todo lo que lo que ha ido cambiando verdad aquí va el cerco de la colindancia ese es el que más adelante se va a hacer una un tapial verdad pero eso todo poco a poco aquí es donde se va a hacer el segundo puente que que era donde el señor venía y ponía costales el dueño del terreno verdad y a la vez pues aquí está donde ponía los costales le hinchaba la reventaba y más escarbó el el quinel mientras que si le hubiera hecho una salida pues no hubiera hecho ese gran problema ahí está así está entonces lo que vamos a hacer es poner una hilada de costales los tubos y todo ya el agua pasa de largo y ya no va a haber tope de nada verdad va a quedar bien bonito lo que son los costales la primera hilada siempre se va a a podrir pero la segunda ya no se pudre porque porque a la vez la humedad y no le entra el sol entonces eso protege el costal y el costal dura verdad dura bastante donde haya humedad y todo y aquí está un poquito de leña que tenemos que hemos ido sacando de la ramazón que que se le ha ido cortando a los cercos y todo hay leña aquí está la casita esta casita también va a querer reparar entonces aquí es donde el don me dijo ahí me hace un vídeo y para ir viendo y yo le voy a decir qué modificaciones quiero y todo y eso es el trabajo que uno hace verdad para que la persona mire bien como está y y a la vez pues él va a ir diciendo a mire yo quiero esto yo quiero el otro y se le va a ir diciendo más o menos que lo que necesita que no necesita verdad esto era lo que yo le decía no sé si alcanza a ver esto ya está detirurado oiga cómo hace la galera que ya se cae y ahí está la madera y todo que esa maderita si es ya es antigua va pero a ver qué tal aquí está el candadito donde está la entrada y así está la casa mire ahí está la casita ahí va y para que vean cómo está ahorita y cómo va a estar después cuando ya empecemos a trabajar verdad y ojalá dios quiera salga el proyecto para tener más trabajo aquí tenemos todos los costales que ya nos estaba jalando en la moto para empezar ya a trabajar verdad aquí tenemos las bombas tenemos todos los agro insumos fertilizantes alambre alambre tenemos dos rollos y toda la herramienta los pedazos de alambre que nos han sobrado eso lo vamos a usar para talanquera y ahí va miren entonces ya tienen una idea del techo tiene sus oídos verdad porque ya es antigua pero se fue a arreglar aquí aquí está así solo una ventana tiene verdad y yo creo que muy rápido meneo la cámara ahí está la ventana y seguimos el camino aquí está mi moto es la única que tengo entonces allá está la cocina mire para que tenga una idea aquí está la cocina la cocinita de la de la casita verdad y esa sí tiene tiene su molendero tiene su ventana también ya va queriendo cambio ya de de lámina verdad y si se termina de hacer de madera pues de de bloc sería bueno aquí tiene su polletón y y así está mire aquí está ahí está la otra ventana y esta sí tiene dos ventanas y la lámina que si ya no ya no jalisco dijo ya no jala ajá ajá entonces aquí estamos cumpliendo con el vídeo que nos mandaron hacer y para que vaya viéndolas la lo que quiera de nuevo verdad entonces aquí continuamos así se ve la la casita verdad y ya la lámina en sí ya no está muy buena y aquí está la otra entrada del terreno esta es la otra entrada a esta sí es algo ancha y está bien buena y todo verdad para que se den cuenta cómo está la ubicación verdad entonces nos vamos por acá donde están todos los arbolitos y de frutas para que tenga una idea cómo va quedando el terreno aquí están los limonares otros limonares y así quedaron los mangales de que me dijo que que los trabajara verdad entonces ya hoy si se da cuenta ya le entra le entra sol porque les quité los desigemas que todo un lado y les dejé el otro lado y así que todos tienen sol y primeramente Dios van a hacer buenas cantidades de mango verdad así quedaron antes si se da cuenta era un zancudero hoy gracias a Dios mire este ya no ya no estaba oscuro como se miraba hoy todos los palitos tienen sus manguitos verdad ahí es un sol y aquí están los limonares que hay limones también para hacer una buena limonada cuando haber limones aquí pero como les pega el sol hoy si hay en cantidad no sé si los alcanza a ver ahí están los limoncitos miren entonces aquí es de donde depende el quinel que le digo yo del segundo puente que este quinel ellos vinieran y lo hubieran tratado en la manera de calzarlo con cemento no se hubiera hecho ese gran barranco que tiene ahora verdad porque este quinel venía aquí pasaba aquí pasa el agua aquí ya está encaramado Cristian Jose botando jocotes entonces ellos vinieron hicieron unas grandes tapadas y ya mandaban las cantidades de agua grande verdad de bastante agua entonces hacen esto grandes excavaciones por no saber trabajar entonces ahí ahí vamos verdad mejorando lo que se pueda y haciéndolo lo mejor que se pueda para que nos recomienden con más gente para ir trabajando y agarrando proyectos y ir haciendo los trabajitos verdad y así se mira la casita así se ve la casita y aquí va el camino del agua verdad entonces ahí es donde yo les digo que que estos topes no se los hubieran hecho hubieran hecho pero con salida para que el agua encasillara y y no fuera a quedar así pero ahorita ahí van a ver las mejoras que va a tener el terrenito que vamos a hacer otro video donde ya terminemos de hacer los puentes y todo para que él tenga la idea que si quedaron excelentes verdad estos troncos los vamos a sacar porque lo que sirven es tope de agua y escarban a los alrededores miren todo lo que es acorcomido bueno entonces ahí estamos espero que les guste este video y cualquier cosa pues ahí estamos todo aquel que quiera conocer su lugar o su área nos lleva ahí a grabar y nosotros le vamos a sacar un videito ahí aunque sea a pie llegamos pero llegamos a sus a sus lugares verdad gracias por compartir y y por estar ahí apoyándonos gracias bendiciones adiós